El Pesón es un elemento rompedor en la historia de Rioja. Si se me apura, siendo zona de vinos muy grandes, es la sofisticación de los grandes vinos de Rioja. Es también un hito en cuanto a prestigio internacional, en cuanto a cotización también. Ha roto muchas barreras, ha roto muchos techos impensables y yo creo que con justicia. Esta es mi visión, lo que es es escaso, pero no es caro. El problema que tienen estos vinos no es que sean de precio alto, es que ganamos poco. Entonces si ganáramos más podríamos desayunar cada día con un magnum, pero tenemos que tenerlo cada seis meses, en fin, ¿qué le vamos a hacer? Pero desde luego es una de las estrellas del firmamento riojano y hay bastantes. Tiene seria competencia pero destaca entre ellas. Gracias. 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 Gracias.